Hola, hola. Buenas. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el fin de...? Creo que me veo bien oscura, no me miran, ¿verdad? Uy, sí. En el celular. ¿Qué tal? ¿Todo bien de lluvia? Hoy no ha llovido. Se ve muy bien, pero yo a ver. Tiene cara, ¿verdad? De que como que quiere. Ojalá que no. Quiero ver. Vamos a ver. Estoy aquí en el estratégico. Vaya, hoy vamos a iniciar el tema número 4. Y ya sería el último de este curso, ¿verdad? Vamos a iniciar con los tratamientos de los... El objetivo de la sección, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Share screen. Aquí está. Share screen. Vaya, entonces, vamos a leer este objetivo. Al finalizar esta sección, los... Ese los no va. Conocerán las mejores técnicas para nutrir la relación con los visitantes a su sitio web a fin de convertirlos en clientes. Vamos a aprender qué significa el lead nurturing. Nurturing es una palabra en inglés que significa nutrir, ¿verdad? Como alimentar. Ahí está mala la palabra. Dice lead y no es leal para traducirse en lead. O sea, prácticamente es como la retroalimentación de... Vaya persona que ya se convirtieron en una venta efectiva. Entonces, ¿verdad? Es el arte de desarrollar relaciones con la base de datos. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con este mundo, ¿verdad? Pero sí, hay que manejar mucho. Cualquiera diría mercadeo. No es algo que maneja números, pero sí. Se manejan bastante, ¿verdad? Sobre todo, se manejan por medio del programa Excel. Hay que ser bueno en las fórmulas para poder obtener los datos que se quieren. Lo primero que vamos a saber es que la nutrición de leads es súper importante para el inbound marketing. Pues, este va a representar la oportunidad de dar valor a los mismos o a los clientes para que puedan crecer. Esto quiere decir que para convertirlos en clientes, la ruta segura para lograrlo es nutrirlos, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir con nutrirlos? Nutrirlos es un proceso de cultivar relaciones con los prospectos con el objetivo de concretar una cita comercial o una compra cuando ellos estén listos. Quiere decir que prácticamente es como trabajarlos, ¿verdad? Como terapearlos, como diríamos en buen salvadoreño, para que tengan toda la información suficiente y todas las herramientas de manera que no caigan en otra bolsa más que la de nosotros, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que ellos, pues, no saben nada y nosotros tenemos que informarles sobre lo que nosotros vendemos y hacerles ver todas las propiedades positivas de nuestros productos, ¿verdad? Para ver en cuál de ellas hacemos clic con ese cliente, ¿verdad? Porque cualquiera de ellas vamos a tener una forma de atraerlo y así para que ellos ya cuando estén listos hagan la compra y que lo hagan de forma convencida, ¿verdad? Que cuando den ese clic, ese clic lo den de completo a grado, ¿verdad? Y que sepan que lo que van a obtener es completamente lo que ellos están esperando. En el día a día, ¿verdad? Esto lo que viene es a hacerse cargo de interactuar con los prospectos para guiarlos e incentivarlos a concretar una acción específica. Ya vimos, ¿verdad? Que la venta no solamente puede ser algo que implique dinero, ¿verdad? Sino que generalmente podemos hacer que ese cliente nos proporcione sus datos. Y nosotros, a partir de ello, tener acceso, ¿verdad? Un acceso directo para hablarle, ¿verdad? Por ejemplo, WhatsApp o hacerle una videoconferencia, ¿verdad? Mandarle un link por medio de un correo electrónico para que nosotros tengamos acceso personal a ese cliente. Entonces, una gran ventaja del lead nurturing es que podemos ofrecer contenido de valor en el momento oportuno. Esto quiere decir que tenemos una oportunidad, ¿verdad? De retroalimentar nuestro cliente en el momento que nosotros creamos que esto lo necesita. Los beneficios son supervisibles, ¿verdad? Las encuestas que se han efectuado demuestran que este factor del nurturing, al invertir en campañas de esta índole, ¿verdad? De retroalimentación puede aumentar un 50% el monto de las ventas de una empresa a partir de contactos en línea. O sea, ya no espero que el cliente llegue a mi sucursal o mucho menos irlo a visitar a su casa o hablarle por teléfono. Un teléfono tradicional, ¿verdad? Esperar o a la oficina, que era más intrusivo todavía, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Se reduce un montón los costos, ¿verdad? Porque esto es un 33% menor que adquirir nuevos contactos. Esto, según datos, de una empresa que se llama Forrester Research. Es decir, ¿verdad? Además de aumentar las oportunidades y las conversiones, se acaba bajando el costo de las adquisiciones de los clientes. Esto quiere decir, ¿verdad? Que si nosotros los estamos como alimentando, estos clientes, ¿verdad? Nos van a salir como más dóciles, como mucho más dóciles, ¿verdad? O sea, vamos a llegar en el momento justo porque vamos a estar así como que dándole, 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 dándole. Y ese trabajo va a ser un trabajo automatizado. Bueno, el rol de la nutrición y el motivo para utilizar todo este proceso es que se deja los leads más listos, ¿verdad? O sea, como más robustos, ¿verdad? De toda la información y para avanzar a la siguiente fase del embudo de ventas. O sea, tenemos la oportunidad de abonar esa plantita, pues, de abonarla para que nos dé los frutos más jugosos. No es que solamente en el momento de la que la agarramos y la pusimos en la tierra y ya estuvo, ¿verdad? No, sino que nos dio la oportunidad de estarla abonando, cuidando, vigilando y dándole, ¿verdad? Y dándole lo mejor para que en ningún momento tuviera una reacción inequívoca, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, Jacqueline. Entonces, con ese recurso, ¿verdad? Ellos, o sea, los clientes, maduran la intención de compra mientras reciben información pertinente a cada una de las etapas, ¿verdad? Aprendizaje, reconocimiento del problema, consideración de la solución, evaluación y compra. O sea, como que le está dando vuelta, ¿verdad? O sea, estoy recabando información, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, me quiero comprar un microondas, ¿verdad? Entonces, vengo y digo, ah, voy a ir a ver, ¿verdad? Hoy, antes era ir a ver, así a pie, ¿verdad? Ir a ver los diferentes almacenes porque no había otra forma. No había otra forma donde usted buscara la información. Hoy se va a internet y se va a cada uno de los sitios web que usted puede más o menos pronosticar que puede haber alguna oferta. Las comerciales que nosotros conocemos generalmente o también algún que otro supermercado grande que posee ese tipo de artículos. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Ya nosotros evaluamos, por ejemplo, ah, yo quiero un micro que quepa un pollo completo, ¿verdad? Porque tengo una familia grande y es muy posible que a veces llevo el pollo rostizado, ¿verdad? Entonces, necesito recalentarlo para que esté listo, ¿verdad? Para que esté calientito o una lasaña, ¿verdad? O una pizza, ¿verdad? Una pizza familiar que alcance para todos. No voy a estar gastando microondas de microondas cada vez que cada porción de pizza que yo voy a comer. Entonces, veo qué problema tengo, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a poner? Mucha gente piensa el color, ¿verdad? Hay gente que le gusta que le combine, ¿verdad? Con la línea blanca que tienen, ¿verdad? Ya supuestamente la línea blanca ya es obsoleta, ¿verdad? Ya los electrodomésticos blancos ya quedaron desfasados, ¿verdad? Hoy el color de moda es el color acero. Ese es el color de los millennials, ¿verdad? Para una cocina o para electrodomésticos, para lavadora, para secadora, para la cocina, para todos los muebles así, ¿verdad? Acero, ¿verdad? Ese es el que usted va a encontrar más caro. Pero si lo quiere más barato, compre lo blanco. Entonces, está considerando esa solución, ¿verdad? A ver cuál es más baratío. Es grande, pero también económico, ¿verdad? Y evalúa, ¿verdad? Si le alcanza o no le alcanza. O sea, hay unos que sí están bien, pero puede ser por cuotas, ¿verdad? Que le conviene darlo de un solo o pagarlo por cuotas o cómo, ¿verdad? O sacar tarjetazo, ¿verdad? Con las opciones de tasa cero que hay ahora, ¿verdad? Sin intereses y cómprame. Entonces, ¿verdad? En esa manera, el vendedor no está ahí como que deja saber cómo que es lora, ¿verdad? La par suya explicándole todo esto. Pú, chica, prácticamente estar hablando con él cuatro horas para un microondas de unos cincuenta pesos con el, bueno, sesenta, digamos, por ahí. Si es que está en una gran ganga, ¿verdad? Porque habrá subido un montón. Entonces, ¿verdad? Él no pierde, por ejemplo, estarle hablando por teléfono. Mira, ¿y qué ha pensado del microondas? ¿Y qué ha decidido? Y qué no sé qué, y qué mal caía, ¿verdad? De que los vendedores eran tan intrusivos, ¿verdad? Y uno decía, ay, ahí está ese señor otra vez. Vea que me estaba ahí insistir, 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 ¿verdad? Y tal vez yo ya me di cuenta que no me alcanza, ¿verdad? Entonces, es frustrante. Aparte que a uno no le alcanza que otro se lo esté recortando cada rato, ¿verdad? Entonces, solo se involucra, ¿verdad? El vendedor, el momento de la venta solo se involucra cuando los leads realmente están más adelante en el proceso. Y así pueden ser más proactivos atendiendo a sus clientes más avanzados. O sea, gente que de verdad tiene el saldo en su tarjeta, ¿verdad? O ya ahorró, ¿verdad? Y tiene su guardadito ahí dispuesto realmente, ¿verdad? O sea, alguien con posibilidades mayores para poder acercarse a la venta. Y verdad que esto no realmente, eso es lo que inverte el tiempo en algo que vale la pena. Porque los demás solamente no dejan rentabilizar con clientes porque tienen poco interés, ¿verdad? Solamente se queda como un posible, ¿verdad? Posible, posible, ah, fulanito, tal vez, ¿verdad? O sea, en el otro mes, ¿verdad? O en dos meses, ¿verdad? O algo así. Buenas noches, Wilfredo. Entonces, este, solo queda, ¿verdad? Entonces, el vendedor se frustra, ¿verdad? Porque ve que solo le han salido clientes poquiteros. Que no tienen pisto. En buen salvadoreño, acabado. Acabado porque solo llegan a ver, pero no tienen el dinero para comprar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mucha, esa etapa se daba bastante antes, ¿verdad? Porque había un montón que solo andaban viendo. Pero pocos andaban comprando porque querían ir a ver todo antes de comprar. Entonces, ¿verdad? Este, el vendedor, más que todo, hacía el trabajo de mostrar los productos. Más no terminar en la venta efectiva. Vamos a ver una imagen en la cual se explica visualmente este proceso como de maduración, ¿verdad? Así como la plantita que yo les ponía. Aquí está una gráfica, ¿verdad? En el eje vertical tenemos una capacidad de comprar que se llama el fit, ¿verdad? O sea, el buen fit. El fit es como, por ejemplo, cuando usted se compra una ropa, ¿verdad? Y le queda perfecta, ¿verdad? O sea, es su talla, le talla bien, ¿verdad? No le sobra, no le falta, se siente cómodo, se siente cómoda, no se ve así. Hay veces de que le queda uno bien las cosas, pero dice, ay, no, mira los brazos que se me miran, ¿verdad? O hay gente que dice, me gusta como me talla, pero muy larga la camisa, ¿verdad? O sea, me gustaría un poquito más corta. O tal vez el cuello, ¿verdad? No le gusta. Tal vez el cuello usa cuello en B y la camisa solo está en disponibilidad de redondo. Entonces, cuando le queda perfecto, que usted no le tiene ninguna objeción al artículo, es un buen fit. No sé si habéis escuchado esa palabra antes, ¿verdad? O sea, es un buen fit. Un buen fit es que como que era para usted, ¿verdad? Como que solo lo estaba esperando para usted, ¿verdad? Entonces, en el eje X, ¿verdad? Todas van para la parte positiva, ¿verdad? Y es para arriba positivo y X para la derecha positivo. Hay en la X, ¿verdad? Hay una intención de comprar. Entonces, ¿verdad? Si trazamos una línea, ¿verdad? Que sale del origen, o sea, de... Quiero ver, para aquí el dibujito. Tenemos aquí el origen, ¿verdad? Cero. Entonces, si hacemos una línea, ¿verdad? Empezamos a crecer, ¿verdad? A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y esta línea va creciendo, ¿verdad? Si vamos mitad y mitad, ¿verdad? Vamos haciendo que la capacidad de comprar vaya creciendo, pero a la vez la intención de comprar también. O sea, tanto la intención como la capacidad son iguales. ¿Qué pasa cuando el cliente es un mal líder? Ah, bueno, este, tiene poca capacidad de comprar. Obviamente, esta flechita llega bien abajo, ¿verdad? Entonces, no tiene intención de comprar. Si no tiene pisto, pues, ¿qué intención va a tener de comprar, ¿verdad? O sea, por mucho que él quiera, ¿verdad? O ella quiera. Si no tiene, pues, no le alcanza, ¿verdad? Hay algún tipo de cliente, ¿verdad? Que aunque no le alcance, se endeuda. Se endeuda y pone las tarjetas a tope. Todo lo pone a tope con tal de comprar, ¿verdad? Pero en esta técnica, ¿verdad? El trabajo es automatizado. O sea, si usted está a cuidar y 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 cuidar su jardín, su plantita, ¿verdad? O sea, realmente difícilmente usted va a obtener, ¿verdad? Una plaga o va a estar así con unas plantas todas, así todas charches, como dicen, ¿verdad? Sino que va a tener realmente un buen jardín, ¿verdad? Con plantas verdes y que le estén dando flores o le estén dando frutos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de plantas que usted tenga. Entonces, ¿verdad? ¿A qué va a llegar? A que en un momento usted va a cortar flores o también va a cortar va a obtener frutos, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? En este caso, ¿qué va a pasar? A medida que la flecha vaya creciendo, en algún momento de esa flecha va a vender. Va a vender. O sea, si su capacidad de comprar es poca, su intención de comprar es poca. Si su capacidad de comprar es alta, su intención de comprar es alta. Definitivamente, ¿verdad? El que tiene, pues, tiene con qué gastar, ¿verdad? Definitivamente. Hay gente que tiene, pero no gasta. Y hay gente que no gasta, que es la mayoría, que no tiene, pero quiere gastar. Eso es la mayoría, ¿verdad? Yo tenía un jefe antes que es surcoreano. Y él me decía que, bueno, él venía de un entorno muy pobre y hoy es millonario, es dueño de una maquila, es americano. Pero me decía que con seis hermanos, ¿verdad? Y él me decía que él no se compraba cosas. Me decía que no me comprara ropa. Que cuando comprara, él se venía a comprar un par de zapatos una vez, allá como al año. Pero eso sí, ¿verdad? El par que se compraba valía cuatrocientos o más dólares. Y así las camisas y así los pantalones para que le duraran, ¿verdad? Un montón. No andaba estrenando a cada treinta, ¿verdad? Ni a cada quince. No se compraba una blusa o camisa cada quince, ¿verdad? No andaba haciendo eso, sino que él ahorraba. Ahorraba. Y siempre, como él era americano, ¿verdad? Siempre me, cuando pasaba la par mía, me decía save, Claudia, save. Save es ahorrar. Save es ahorrar. Usted tiene que tener en mente, ¿verdad? Que si no, y me decía esto, que si no tenía el dinero cash, que no comprara. Que yo comprara cuando realmente tenía el dinero exacto, ¿verdad? Nada de andarme endeudando, ¿verdad? Sino que tengo el dinero. Me decía, recuerdo tanto sus palabras, tengo el dinero, puedo pagarlo. No tengo el dinero, no puedo comprarlo. O sea, me decía, ¿para qué andarse endeudando? Y así, pues, él había construido su imperio, ¿verdad? Completamente. Todos los años se compra un carro del año. Todos los años se compra un carro del año, ¿verdad? Estrena todo tipo de carro. Y así es como ha llegado a tener dinero. Así es como él ha llegado, ¿verdad? Y siento que tiene lógica, pues, tengo el dinero. Lo compro. No tengo el dinero, no lo compro. Pero la mayoría hace lo contrario. No tiene el dinero y se endeuda. Con tal de tenerlo. Esa es la lógica de la mayoría. Y eso no está bien, ¿verdad? Yo creo que me costó tiempo entender la lógica, pero cuando la vine a entender, definitivamente la valoré muchísimo. Porque sí, tiene razón. Tiene mucha razón él. De todos los consejos que me dio, creo que ese es uno de los más valiosos que me dio. Espérenme que si no esto me está molestando porque aparecerá en la pizarra todo el rato. Bueno, entonces, ¿verdad? Los beneficios de utilizar una campaña de nutrición de leads, los leads son los que ya solo están a un pasito, ¿verdad? A un pedacito para pasar a la etapa de ya comprar. Entonces, yo estoy ahí nutriendo, ¿verdad? Nutriendo, nutriendo, nutriendo. Regando esa plantita, ¿verdad? Regándola para que ya, pues ya, estando en el momento, ¿verdad? Me dé el mejor fruto. La facilidad de ahorro. Perdón, facilidad de ahorro de tiempo de los profesionales, ¿verdad? Como el proceso es automatizado, entonces los e-mails se redactan previamente y se incluyen en el sistema para que se envíen de modo periódico a leads con el mismo perfil. O sea que requiere una inversión mínima de esfuerzo y de tiempo de parte de la persona de mercadeo porque hay herramientas que le han automatizado el trabajo. Entonces, ¿verdad? No requiere que usted esté ahí sentado, ¿verdad? Viendo qué es lo que pasa o lo que no pasa en el envío, ¿verdad? Y en las ventas con la sugerencia de los contenidos para que los leads accedan. Sino que usted ya tiene una plantilla. Ya tiene una plantilla sobre la cual usted monta su campaña y esto le va a ahorrar un montón de tiempo y hace más barato todo el proceso. ¿Por qué más barato? Porque se invierte menos, ¿verdad? Sino que ya se sabe más o menos esa conducta de... Si usted tiene, por ejemplo, el Black Friday y el año pasado usted sabe que todo el mundo compró tal cosa, entonces, ah, voy a ocupar esta estrategia, ¿verdad? Para este nuevo Black Friday y lo vamos a hacer de esa manera. Solo le cambia, ¿verdad? En vez de 2022 le va a poner 2023. Y va a empezar a promover, ¿verdad? Según ha ido la venta en el año, los diferentes artículos, ¿verdad? Que se quieren ofrecer para poder solventar inventarios, ¿verdad? O ver lo que la gente ha buscado más, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? O que posiblemente pudiesen buscar más debido a que ya va a venir la época navideña, ¿verdad? Que son los regalos. Y la mayoría anda viendo qué es, si puede ahorrarse antes de tiempo un dinero, ¿verdad? Bueno, pero como le digo, ¿verdad? No están ahorrando, sino que están gastando. La mentalidad es distinta, ¿verdad? Siempre va a gastar. De la única manera que va a ahorrarse ese dinero, no comprando. Definitivamente. Quiero ver aquí. Yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar. Quiero ver quién es. ¿Quién está? Eduardo. Ajá. Con un señor con muchas posibilidades y comprendí que la vida pasa rápido, que debe brotarse, que está haciendo porque cuando no mueren, las propiedades quedan y uno viene sin nada y se va igual. O sea, fíjese que sí. Yo le digo, esta persona fue mi mentor por esta persona, señor coreano. Es hijo, bueno, lo han condecorado en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como le han dado así como reconocimientos a él en varias áreas. Y no parece, no parece. Es un chinito chiquito, así delgadito y todo, pero es cosa seria. Pero fíjese que yo tengo una costumbre, es buena costumbre. Fíjese que todo trabajo merece ser remunerado. Si a usted le quieren regalar algo, le dicen, no hombre, cortesía, no lo permita, aunque sea un dólar de él. Una parte simbólica. No, o sea, si no quiere que le pague, así sea que valga 100 dólares o 200, lo que esa persona hace, o lo suyo, aunque sea cubriéndola. Lo quiere regalar, no, está bien, pero aunque sea cubriéndola. ¿Sabe por qué? Yo creo en la ley de la compensación. Y eso es cierto. O sea, todo trabajo merece una recompensa. Cada 15 o cada 30, cuando le paguen a usted, mire, salga de las deudas, sea responsable, pero aunque sea un sorbete, cómprese. Yo no le digo que se vaya a comprar el televisor 42 pulgadas, ¿verdad? Ni el PlayStation, ni la computadora gamer, no. Pero aunque sea, ¿qué? Si yo un combo de pizza, algo que le guste a usted comer, o no sé, alguna cosa que usted disfrute, disfrute, ¿verdad? Que no lo haga todos los días, ni todos los viernes, ni todos los sábados, ni todos los pagos, ¿verdad? Sino que vaya haciéndolo. Y algo importante, ahorre. Ahorre. Un dólar, aunque sea diario. Un dólar se le va en una coca y el pan dulce, o en el cigarro, o en la cerveza, ¿verdad? Porque no solo es una. Entonces, ahorre. Un dólar diario va a tener 30 al mes. Multiplíquelo por 12, son 360 al año. Más los interés, y trate de ahorrarlo en un lugar donde le den buen interés. Para que usted mire. Yo no sé si usted oye un programa que se llama Fisherman. Hay una consultora en El Salvador aquí que se llama Fisherman, que es para manejo de dinero. La tabla supuestamente es que usted tiene que ahorrar el 10% de su salario. Si usted gana mil pesos, tiene que ahorrar 100. Si usted gana dos mil, tiene que ahorrar 200. Y así sucesivamente. Los chinos ahorran el 40% de su salario. ¿Por qué? Si usted ve cuando los chinos se ha visto programas, ve un montón de chinitos como una grande familia viven en las casas, ¿verdad? Porque la vivienda en China es carísima, carísima, carísima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a trabajar, ¿verdad? Viven todos en una grande familia, pero empiezan a ahorrar para que más o menos como a los 35, 40 máximo, ya tengan el dinero suficiente para comprar su casa y se mudan. Aquí es al revés, ¿verdad? En El Salvador. Ahí anda la mano endeudándose, viendo cómo, ¿verdad? Para ir a vivir aparte, aparte. Y empiezan alquilando, 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 alquilando. Y ahí se les va la vida y nunca son dueños. Si usted va a hablar con un americano, con un estadounidense, se le va a quedar viendo si quiere comprar casa porque ellos, es raro el que compra casa. Ellos compran cuando es un terreno, si van a tener una finca o una, para ellos, granja, ¿verdad? Pero si no, rentan, 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 rentan y nunca por esa mentalidad, ¿verdad? De que, ¿para qué? Si yo ni me voy a quedar con la casa, ¿verdad? ¿Para qué voy a ser dueño de una casa tan cara si yo realmente me voy? O sea, venimos y nos vamos sin casa, ¿verdad? Definitivamente. O sea, no nos llevamos la casa. Pero ahí hay que ver, ¿verdad? Hay que ver muchas cosas. Yo sí soy de la mentalidad que hay que, mire, yo tengo una hermana, sí, le voy a contar un chiste. Por Dios, se compra una camisa a las cuatro de la tarde y a las siete de la noche ya la lleva puesta. Es increíble. O sea, y si no, al día siguiente en la mañana al trabajo, ya la lleva puesta. Los zapatos, lo que se haya comprado, lo lleva puesto. Y le digo yo, ¿y por qué? Vida solo es una, me dice. Yo me voy a morir, me dice, no, no, hombre, ¿para qué? Si para eso me la compré, para ponérmela, me dice. Yo soy al revés. Yo compro algo y lo mantengo ahí un ratito, ¿verdad? Un ratito, un ratito, un ratito. Y de repente hay algo especial, me lo pongo. Me lo pongo, ¿verdad? Porque me gusta estrenar en el lugar específico. No me gusta así como que no voy a ir estrenando para ir a la bujucería, ¿verdad? O sea, soy al revés. Soy completamente al revés. Ella no. Ella en el momento lo gasta y todo, ¿verdad? Todo, todo se, todo se lo disfruta en el momento. Cada quien, ¿verdad? Cada quien busca su, su, su forma de ver, ¿verdad? Hay clientes, ¿verdad? Que van a decir, ay, a mí me gustaría tener un vendedor de que me acompañe desde la entrada de la tienda hasta que me lleva a la caja. Hay gente que le encanta eso, pero hay gente que compra y que le dice, cuando viendo y cuando tenga una decisión te voy a avisar. Y quieren andar solos. O sea, es distinto, ¿no? Es distinto. Hasta le dicen a uno que se mantenga callado. Es triste, ¿verdad? Hasta mal se siente uno, pero son personas que así son, ¿verdad? Que no le gusta que les estén ofreciendo. Entonces, ¿verdad? Para eso vino el email marketing. Para, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Ya es más decisión, el proceso es más del lado del cliente y nosotros solamente tenemos que utilizar bien las herramientas para hacer que ese cliente caiga, ¿verdad? Lo estamos manipulando y manejando desde donde estamos sentados en nuestro escritorio. Para eso podemos enviar emails segmentados y relevantes. El hecho de que el envío sea automatizado no significa que los mensajes también suenen a que un robot los está mandando, ¿verdad? Los mensajes han cambiado bastante. Ahora ya con esto de los filtros, ¿verdad? Que ha puesto Gmail y todos los correos electrónicos para mandar a la gente a spam y que no estén ahí. Bueno, Gmail ha hecho tres tabs, ¿verdad? El principal, el de productos, ¿verdad? O el de promociones y cosas así, ¿verdad? Donde usted sabe qué es lo que está viendo de antemano. Aún así, usted puede poner filtros, ¿verdad? Filtros que le hagan hacer que no reciba tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer es que los correos los tienen que hacer súper, 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 súper segmentados. ¿Por qué los tiene que segmentar tanto? Porque usted tiene que llegar exactamente a la persona o al buyer persona que está interesado en ese producto. ¿Y cómo tiene esa información? Bueno, haciendo esos cruces, ¿verdad? Esos cruces en las bases de datos, sabiendo exactamente para quién es ese producto. Y incrementando las posibilidades que ese producto sea del interés del usuario que está viendo esa promoción. Entonces, el contenido tiene que ver con lo que el usuario ha descargado en el sitio. Se ha fijado, ¿verdad? Que usted tal vez está chateando con su amigo o amiga, ¿verdad? Mira, ya fuiste a ver Indiana Jones, que no sé qué, mira, vamos, que no sé qué. ¡Cling! Entró el correo o al Facebook y aparece Cinemark. Cinemark o una promoción relacionada con Indiana Jones. No sé si se ha fijado, ¿verdad? Eso es gracias a un algoritmo, al algoritmo de Facebook y de las redes sociales. Ya estamos en la era de la automatización, ¿verdad? O sea, la automatización nos está leyendo todo, o sea, nos persigue, nos acecha, está dormido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si es como nos llevan material que es relevante, ¿verdad? Si yo estoy hablando de Indiana Jones, es por algo, ¿verdad? Seguramente ella me echa las otras cuatro, no sé cuántas van, ¿verdad? Desde que Harrison Ford no era viejito, ¿verdad? Hoy aparece, hoy sí aparece bastante viejito en la película, pero bueno, no la he ido a ver, no lo voy a espoilear para nada, no la he ido a ver, solo vi el trailer, me llama la atención, ¿verdad? Pero más que todo es ver, siempre tan viejito que va a ir a actuar, decía yo, o sea, ya no, pero bueno, digamos, entonces, ¿verdad? Para el momento, ¿verdad? Va a ser relevante, ahorita está la película, ya en cuatro semanas, ¿para qué? Ahorita está la fiebre, que todo mundo, pues, es como el premier, ¿verdad? El estreno, entonces, de hecho, hay una promoción de Credomatic, de que por cada 25 dólares, está con un ticket para irse a la ciudad, donde se filma la película, yo no sabía, decía Italia, no sabía yo que se había filmado en Italia, me llamó la atención, ¿verdad? Yo dije, wow, o sea, ni sabía que había película de Indiana Jones, entonces, ¿verdad? Lo que quiere decir que todavía está atento al tema, yo estoy atenta, ¿verdad? O sea, Credomatic me mandó a mí esa promoción, ¿por qué? Ah, pues, a Claudia le gusta ir al cine, o he terminado, que tal vez, ¿quién pudo haber dicho eso? El Banco de Bucatlan, porque ya canjeé una para ir a ver una película, XB. Entonces, pero como lo supo el Banco de América Central, a saber, ¿verdad? Pero, este, es una mayor precisión, ¿verdad? En el contenido, que termina por garantizar mejores resultados en el involucramiento, ¿verdad? Entonces, una investigación hecha por el especialista Dan Zarela, evaluó que la tasa de click sube considerablemente, porque sale de un 3% en una campaña normal, y va un 8% en una campaña de nutrición de leads. Es diferente, ¿verdad? Si yo, si yo a mi perrito lo alimento con, con alineado o todas estas, ¿verdad? Que, purina y todas esas, ¿verdad? Pues, sí, ahí va a estar el gatito, ¿verdad? Ahí va a estar el gatito, pero ¿qué pasa si de repente yo le empiezo a dar concentrado especial? Le empiezo a dar omega 3, omega 6, le empiezo a dar vitaminas, ¿verdad? Ya especiales de veterinaria, le doy sus, 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 ¿cómo es que se llama sus premios? Y los premios son nutritivos, chica, ese animalito, el pelo va a brillar, ¿verdad? Va a estar saludable, va a estar bien bonito, ¿verdad? Va a ser activo, distinto, que si solamente tiene un 3%, solo porque coma, ¿verdad? Solo porque coma, no es lo mismo. Vamos a establecer el seguimiento de modo organizado y disciplinado, o sea, que hay que tener una estrategia y una lógica de seguimiento. El vendedor no se va a tener que preocupar con acordarse de enviar correos para mantener contacto con esos leads a lo largo de los días, sino que va a tener un envío automatizado que va a desempeñar ese papel, o sea, va a tener como un robotillo, ¿verdad? Que va a estar, por ejemplo, Claudia, mira, fíjate que si aún no te has, no has hecho esto, aquí te digo, te voy a regalar un ticket para que viajes a Italia por cada 25. Ajá, ya lo recibí, ¿verdad? Ya lo leí, ya le di clic, lo abrí y me fui, vea, no hice nada. De ahí, la promoción dura hasta todo agosto, a saber cuándo es el viaje, ni me fijé, pero, puch, y que hay casi dos meses para, para comprar, ¿verdad? Y poder, ese, tener acceso a, a una posible, yo creo que solo un viaje, ¿verdad? pero un boleto, no creo que le regalen a más gente, pero, o sea, yo sé que de aquí a unas dos semanas voy a volver a ver otro correo, otra vez de Indiana Jones, ¿verdad? Según ellos vean que la gente está comprando y usando las tarjetas para que lo hagan. Entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ellos ya lo tienen organizado, ya tienen esa curva de, de incidencias de compras que han, este, ¿cómo que se llama? Han crecido en la velocidad por medio de la alianza con la película, ¿verdad? Con Cinemark, han hecho una alianza, tienen un partnership, como se llama, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa si usted llega, deja ya programado ese envío? Lo puede dejar, ¿verdad? Puede en su plan de medios, ¿verdad? En el, aquel, al calendario que vimos la vez pasada, en ese calendario usted pone, vaya, el, el primero de mes, ya sabemos que el plan de medios no se pone según el calendario normal, sino que es cuatro semanas, cuatro semanas donde caigan. En enero, febrero, marzo, donde caigan. Usted pone, primer semana, lanzamiento de Indiana Jones, boletos, Cinemark. Ajá. En la segunda semana, otro. Tercer semana, otro. Cuarta, otra. Y así sucesivamente. Usted va decidiendo, ¿verdad? De una forma, como dijo el Chapulín Colorado, ¿verdad? Todo lo tiene fríamente calculado. Todo lo, todo, todo está, nada se sale, ¿verdad? Porque usted ya lo ideó de esa manera. Santo poder, ¿quién tendrá tanta obligación de comunicarse conmigo? Perdón. Ah, es que tengo otro bicho de una clase que hasta las 11.45, 11.59 tienen entrega final de proyecto, ahora y están abatidos, pobrecitos. Bueno, bueno, este, de ahí otro, ¿verdad? Para el nurturing, para, para poner chapuda y gorda y bien bonita esa campaña, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un mayor número de oportunidades. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Una vez que la campaña se produce solo una vez para un determinado grupo de leads, con el perfil concerniente, el envío automático permite que esas personas tengan contacto cercano con la empresa durante varios días, lo que yo le he comentado, ¿verdad? Dos meses dura esta campaña. Y si más no me, si más no, no sé, realmente creo que esta semana salió esa película, ¿verdad? O algo así. No tiene mucho que esté en cartelera, de ahí hasta el 20 de julio sale la de la Barbie. Esa sí ya la, ya me di cuenta que está lanzada. Entonces, ¿verdad? Pues hay un, hay unos días, ¿verdad? Para que la gente esté. Entonces, el resultado, como ya hemos visto, ¿verdad? La estrategia va a generar oportunidades en mayor volumen. Yo no voy a esperar esto. O sea, salió la película de tres días. Es mentira. La gente no va a salir despavorida a gastar en tres días solo para ver si se gana el viaje. Todas estas campañas de los carros, ¿verdad? No sé si se acuerda, ¿se acuerda que antes había un banco que regalaba millones de carros y todo eso? Un banco de pickups y un gran, por, por, por unos tickets que aparecían, que les aparecía un código. Esas filas para esos tickets eran bestiales. Era de estar cuatro horas parado para que uno llegara con el poño de tickets y le dijeran si aplicaban o no a la promoción. Era terrible, ¿verdad? Entonces creo que también era cradomática. Entonces todo esto, ¿verdad? Tiene que ser en un lapso de tiempo. Vale la pena repetir, ¿verdad? Porque usted lo pidió. Ahí vamos otra vez, ¿verdad? Porque ya usted sabe que el septiembre comemos donas los salvadoreños. Entonces usted empieza a ser la donas, ¿verdad? Tipo, si es septiembre tendría todos los medios, ya tendrían que estar pautados para ahorita. Junio. Julio, sí, junio. Junio está ya la radio, la tele, los medios, hoy las redes sociales, ¿verdad? Tienen que estar con todo esto para aumentar, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Haciendo esa campaña bien hecha y que usted lo genere en varios. Ahorita, ¿verdad? Creo que está siendo generando mayor oportunidad de que la gente compre. Fíjese que sí, sí pasa. Yo le voy a decir algo. Yo trabajo en esto, ¿verdad? Mercadeo y diseño, pero ¿qué pasa? Yo ayer puse gasolina y le dije al señor, póngame, vente. Le dije así, con la tarjeta de débito. Y de repente, te acordé del Indiana Jones, del viaje, ¿verdad? Entonces yo dije, o sea, cinco pesos más. Dije que son cinco. Dije, sí, o sea, y le dije al señor, mire, póngamele cinco más. Le dije, o sea, si es mío, mire, con uno me voy a ganar. Y si no es mío, aunque gasten cuatro mil pesos, no se lo van a ganar. Así que yo dije, bueno, mi fe me valga. Dije yo, sí, o sea, todas esas cosas son las que subliminalmente lo manipulan a uno, ¿verdad? Ahí le dejan a uno un correo, nada más. Un correo. Es el que yo recibí para eso del Indiana Jones. Bueno. Tenemos otra, otra estrategia de nutrición de los leads. genera oportunidades más calificadas. Como el contenido enviado tiene el objetivo de aclarar algunos temas de interés del lead, ¿verdad? Sí, me gusta Indiana Jones, vaya así. Y de acercarlo a la empresa. El resultado es que la estrategia acaba generando leads más listos. Porque ellos acaban haciéndose bien informados sobre problemas que los productos y servicios de la empresa ayudan a resolver y con la idea de la compra más madura. De esa manera se hace mucho más fácil venderles a esos clientes. O sea, va a aparecer alguien que de verdad sabe, volviéndole que es el ejemplo de los micros, ¿verdad? Va a aparecer alguien que sabe, mire, es que fíjese que los números es esto y esto y esto, ¿verdad? Y que cuando lo descongelo se tarda, dice tanto, pero le tengo que poner dos veces y que el plato y bueno, y todos los inconvenientes que a veces se eran de prachas y bueno, un montón de cosas que si ya es una persona ya es un usuario capacitado, ¿verdad? Un usuario es una audiencia preparada, una audiencia. A veces, ¿verdad? Le llegan a dar cátedra al cliente, al perdón, al vendedor, le llegan a, y se nota, ¿verdad? Sobre todo cuando hay personas, son muchachos, ¿verdad? Que a veces no tienen mucha experiencia, que tal vez saben vender, pero de la vida casi no tienen mucho. Entonces, se nota, se nota, ¿verdad? Hay señoras o señores que son bastante dominantes, ¿verdad? Y les salen bien con la espada se envainaba, ¿verdad? El pobrecito no sabe cómo, cómo hacer, ¿verdad? Cómo, cómo poder, este, cómo poder dominarlo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona llega y le dice, mire, quiero el micro que no se queda, la la y que no se queda y del modelo tal, haz del modelo, le está dando. O sea, ¿a qué va a convencer? Nada, ya está convencido. Hasta el modelo sabe, esa persona, pues hasta ya lo vio en su cocina. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo está, sabe las dimensiones, sabe todo y entonces la venta ya está hecha, ya está completamente. Entonces, sus leads son más inteligentes, llegan más calificados, más, más, ¿cómo se llama esto? Más, sí, la palabra está bien, ¿verdad? Nutridos de información, o sea, ya saben todo, todo lo que le están diciendo, ¿verdad? Pocas, pocas, usted, si quiere, pues puede aportarle más información, ¿verdad? Más información, pero difícilmente le va a aportar algo que esa persona no sepa, tienen que saber convencer y dónde llegar, ¿verdad? Y avisarle de qué manera esa información puede generar otro tipo de aciertos o situaciones que esa persona tal vez no haya advertido. Entonces, si usted se da cuenta, esa persona se ha preocupado por saber del producto. Entonces, usted, ¿verdad? Ya sabe que no tiene a cualquiera enfrente, sino que es alguien que sabe, pues o sea, no es lo mismo, este, no es lo mismo estar con una persona que no sabe nada de carro, ¿verdad? Los mecánicos, por ejemplo, ¿verdad? Que le tienen que estar explicando, mire, que la, la, que la bufa, que la, que el valero, que no sé qué, y uno en la luna, ¿verdad? O sea, igual que los abogados, igual que los médicos, ¿verdad? Que explican un montón de carambadas que uno se queda así como que, ajá, ajá, más lo que lo afligen a uno, ¿verdad? Y lo que lo aflige es porque entre más habla, uno piensa que es más caro, que va a salir más grande la cuenta. Entonces, ajá, eso, eso es como que, ¿verdad? En cambio, si usted atiende a una persona que sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Es más, es más, es más fácil, es más fácil explicarle, ¿verdad? Ni lo tiene que convencer. Bueno, ventas mejores y mayores, mejor y mayor, más mejor y más peor, no, ventas mejores y mayores, de acuerdo con Anuitas Group, los leads que fueron nutridos generan ventas un 47% mayores que los leads que no lo han sido. Como tienen más información sobre las ventajas y la forma de funcionamiento del producto o servicio, el potencial cliente ve claramente los beneficios de la compra. Ay, me va a caber el pollo, ¿verdad? Me va a caber la pizza, este, qué sé yo, me cabe en el mueble o qué sé yo, puede decir, es del color que me gusta. Quizá en otros lugares que lo ha visto, lo ha visto pequeño, en cambio, en el lugar que ha llegado es el único que lo tiene en tamaño grande o la marca que le gusta, ¿verdad? Lo tienen en X marca, ¿verdad? Que sabe que le rinde, entonces, ya tiene muchas, ya tiene muchas ventajas ganadas en su mente que él solito ha creado. Entonces, tiene, ya tiene las, tiene, tiene las, tiene la información, tal vez yo como vendedor le voy a proveer la información de Cajomber, lo que yo me aprendí o lo que yo sé del producto o posiblemente lo que sé que la mayoría quiere, pero esa persona trae sus propias ventajas. Hay mucha gente que dice, no, para mí es ventaja que sea oscuro porque si está sucio no lo limpio. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ay, no, es que tiene luz, es que el plato gira, es que el plato se le puede quitar y lo puedo lavar, es que, bueno, mil cosas y no pesa, ¿verdad? Yo lo puedo mover solito o solita, todo eso. Entonces, el potencial cliente va a ver claramente los beneficios de la compra, claramente. Entonces, va adquiriendo paquetes más completos de la versión del producto o servicio, o sea, va más convencido, va más complacido de lo que tiene porque si usted solo se lo imagina en internet, lo mira y todo y ya cuando aparece es igualito a lo que usted pensó o mejor, definitivamente usted vive enamorado pues de lo que compra y lo compra con todo agrado. Va. Y la última, ¿verdad? Es la capacidad de analizar los resultados y ajustar el proceso. Eso es importante, ¿verdad? Si usted se ha dado cuenta que a la mayoría de sus clientes que le iban a comprar el micro vienen hablando de, no sé, como de, como de que no se les queman los fusibles por cada bajón en esta época de lluvia, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Que muchos de nuestros electrodomésticos a veces la luz, cuando, la energía eléctrica, perdón, cuando viene, viene con un voltaje mayor y muchos de ellos arruinan los electrodomésticos. Los televisores son muy sensibles a eso, las pantallas planas, bastante, ¿verdad? De repente se arruinó y a saber por qué, ¿verdad? Y fue porque cuando vino la luz vino con tanta potencia que él fundió, fundió, ¿verdad? Entonces, y si usted está con la campaña de que mire que le cabe el pollo, que la pizza, que no, que a eso es lo que menos le importa al cliente. El cliente lo que quiere es que tenga la capacidad para no estar pendiente ni angustiado de que cada vez que se va la luz salga corriendo a desconectar el microondas porque se le va a arruinar cuando regrese la energía. Entonces, ¿verdad? Usted puede ajustar, ¿verdad? En esa campaña de nutrición algún tipo de ajuste, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, no sé si vio un anuncio de freon, de freon para el, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Qué tapa la gotera? Bueno, ese producto, ¿verdad? Que es bien famoso, el zincalum, no me acuerdo cómo se llama. Pues la cosa es que aparecía, ¿verdad? un hombre en unos muñequitos ahí, ¿verdad? Y el gran diluvio. ¿Qué es lo que pasa? Hoy todo el mundo se angustia cuando llueve, la mayoría. La mayoría se angustia porque todo el mundo sabe que pasa un montón de desastres cuando llueve. Antes, ¿verdad? Era previsorio de que la gente tipo diciembre salía, que pintaba toda la casa y salía la promoción de la cubeta y que vaya y limpiaban los techos, ¿verdad? Las canaletas porque cuando viniera el invierno, ¿verdad? Para que no se taparan y no hubiera goteras. ¿Y ahora? Ahora, ¿verdad? Nosotros vemos es una situación bastante deprimente, ¿verdad? Lo de la situación de la lluvia. Ya no es solamente una cuestión física sino que también es una, afecta mucho el ánimo por todas las desgracias que se ha visto que han pasado. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en esta análisis de resultados, ¿verdad? De ver cómo es que el producto va evolucionando según las diferentes situaciones que nos presentan en los escenarios. Entonces, ¿verdad? La empresa tiene que ser capaz de medir qué tipo de correo o qué tipo de campaña genera una mala conversión. ¿Verdad? O sea, si yo estoy simulando algo que al cliente le produce malos recuerdos o le produce algo que no es agradable, ya aparece un correo, ¿verdad? Y imagínese, desgraciadamente, ¿verdad? En una de esas, ¿se acuerda que perdió su casita por la lluvia? y usted anunciando que la lluvia, que la lluvia. No, definitivamente no es así, ¿verdad? O sea, ese cliente, no, ¿verdad? No es por ahí que usted le va a llegar. Tiene que reformular el mensaje o cambiar la secuencia de correos electrónicos para obtener mejores resultados. Lo que usted le va a hacer es caerle mal, ¿verdad? Caerle mal, porque le están recordando una mala experiencia. Entonces, ¿verdad? Usted tiene que enfocar siempre el mismo problema, pero con otro tipo de campaña, diferente, ¿verdad? Diferente el mensaje con otro tipo de acercamiento. Eso es lo que tiene que hacer para que usted analice, ¿verdad? Tal vez eso era bueno hace como cinco años, hace siete, que no había tanta desgracia, ¿verdad? Que todavía llovía diez minutos y nos inundaba la capital completa. Pero, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, ahora sí pasa eso. Entonces, usted tiene que evocar, ¿verdad? Evocar otro tipo de vivencia acerca del recordatorio que usted hace cada invierno. Si usted vende eso, pues, ok, está bien, lo tiene que vender. Pero, haga otro tipo de analogía, no la analogía de algo que ahora ya simboliza algo muy fuerte, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy psicológicamente demasiado estresante para muchas personas. A ver, vamos a ver esta chiquilla qué nos va a decir algo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a compartir conocimiento respecto de una de las técnicas más importantes en la metodología Inbound. Y esta es el Lead Nutri. Acompáñame. Muy bien, el Lead Nutri o la nutrición de leads es el proceso de preparar y acompañar a los leads durante el proceso de compra. recapitulemos, un lead es una persona que ya te ha dejado sus datos mediante la descarga de un contenido anteriormente. Esos datos llegan a una base de datos, a una hoja de cálculo donde tú hayas decidido guardar esos contactos. pero esos contactos no se pueden quedar ahí por siempre. Hay que hacer algo, hay que llamarlos, hay que hacer ese primer avance, ese primer toque. Pero para eso es que tenemos esta gran herramienta de la nutrición de leads que de lo que se trata es de alimentar a esos contactos, es decir, nutrirlos. De ahí viene el término Lead Nutri, de nutrir esos leads con contenidos que los vayan acompañando por cada una de las etapas del embudo de conversión hasta poder llevarlos hacia la última fase que es en la que se realiza la compra. Para poder realizar esta actividad dentro de la metodología Inbound, no es que cada empresa destinará a una persona para empezar a enviar uno a uno esos correos de una gran cantidad de leads que probablemente tengan en su base de datos. Para esto nos auxiliamos de la automatización que es la gran aliada de la nutrición de leads puesto que permite enviar una gran cantidad de mensajes con un mensaje unificado y además permite hacer una personalización de estos mensajes. Como puedes ver junto a la automatización y la nutrición de leads lo que esperamos es poder acompañar al cliente y dejarlo listo para una próxima etapa siempre esperando que llegue hasta la parte final del embudo de conversión y que pueda por supuesto realizar más compras. Y bien, eso sí, como llegamos al final de esta clase les invito a que incorporen esta estrategia dentro de la metodología Inbound y verán los resultados. Hasta luego. Sí. Bueno, entonces tenemos ya el tema desarrollado el de hoy, pero vamos a ver cómo estamos con la línea de tiempo para esta semana que tenemos cuatro días o tres que nos faltan para las clases, ¿verdad? Tenemos mañana, tenemos todavía un parte del tema este, ¿verdad? De ahí tenemos un laboratorio el 10, de ahí vamos a hablar de otro tema, cómo crear una estrategia Inbound. Creo que solo tenemos aquí les faltó ¿verdad? Es otro laboratorio el número 11 y siguiendo la clase laboratorio 12. Así que les hago un poquito la mención en este momento porque ya es final de curso. Entonces, como esto es con esa forma y acuérdese por favor que el viernes es a sueto. Por lo tanto, no va a trabajar no va a trabajar el gobierno. Así que estos resultados tienen que estar el jueves en la noche. ¿Verdad? Entonces, para que no me los anden correteando, ¿verdad? Así como a la mitad que estaba ahí la lista de personas ¿verdad? ¿verdad? acuérdense ¿verdad? O este este viernes es feriado va a ser feriado el 7 para que vayamos a ver la clausura ¿verdad? peor si bebe ya no ya no ¿verdad? Entonces, este ustedes tienen que estar pendientes ¿verdad? Les es bastante el material que hay que ver mañana vamos a ver esto de bueno ya lo terminamos ¿verdad? Ya están listos para en teoría hacer el lab de mañana miren lab 10 son cuatro preguntas como siempre ¿verdad? De elección múltiple para que ustedes estén este conocedores ¿verdad? De cómo va a ir esta semana y hagan su tiempo se los digo hoy lunes ¿verdad? para que se programen y vayan este vayan a voy a tratar de de si es posible terminar terminar como un poquito ¿verdad? para darles chance de que hagan sus exámenes y sus laboratorios para que no estén terminando el jueves y angustiados hacer los laboratorios no para nada vayan vayanlos llevando pausados por ejemplo mañana en la mañana si tienen chancecito ¿verdad? o ahorita antes de dormirse ¿verdad? cuatro preguntitas lo más que les va a quitar son cinco minutitos ¿verdad? voy a dejar voy a dejar de compartir y voy a tomar asistencia uy que chiquita me miro ay es que me bajé en la silla quiero ver bueno ¿tienen preguntas? ¿dudas? o algo para aclarar de esto de esto live nurturing o estamos bien todos entendidos ¿les ha gustado esto del live nurturing o sienten que no mucho que no 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 les parece el eso de estar ahí como o no le creen mucho ¿verdad? porque la vez pasada me acuerdo que me dijeron que eso de la automatización no mucho no pegaba pero si pega del lado de la empresa si es más fácil porque o sea no tiene que estar ahí el empleado pendiente ¿verdad? sino que lo mandan de un solo y eso es lo que quiere el dueño ¿verdad? que todas las cosas se hagan más fáciles y más rápidas porque según él así le va a llegar el dinero ¿verdad? supuestamente esa es la lógica pero este bueno no sé si tienen comentarios dudas o preguntas Ulis todo bien todo bien puchica tiene sueño tiene sueño bueno vamos a ver vamos a hacer la lista Alejandra Saray Melara muy bien Ana Beatriz Díaz Quintanilla presente gracias Ana Yoselin Menjiva presente gracias Dani Ernesto Campos no Eduardo sí ahí está Edwin Alexander Candray Jacqueline Andrea Mejía buenas noches presente gracias Jacqueline perdón José Cristóbal Morejón presente gracias Josie Cruz Santos gracias Carla María Lisset Benítez Catrin Catalina Buenas noches presente gracias Kelly Patricia presente gracias Ligia Briseita Buenas noches presente Ligia María José Solís Melvin Obed Barrera presente Ligia gracias Mónica Esther Buenas noches presente gracias Noé Alexander Borja Vilma Mercedes Cepea presente gracias Wilfredo Hernández presente Ligia gracias y Wilfredo José Irae presente Claudia vaya bueno chiquis estamos 904 hoy nos vamos a ir temprano verdad lunes estamos cansados creo no sé o por inicio de semana pero porfa métanle a esos exámenes métanle porque ya vamos en recta final y ya el jueves terminamos el curso así que no quiero que me estén correteando porfis y si no hay nada más pues quedamos ya despedidos y terminados la clase ok Claudia muchas gracias 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 buenas noches buenas noches hasta mañana mañana Gracias.